Paco, las personas que se están reinventando en Puerto Rico, nosotros aquí en Puerto Rico Gana, les estamos ayudando que echen para adelante, que metan mano y tenemos esta sección para la gente que perdieron su trabajo o lo despidieron o su negocio se cayó y este Este es el caso de Keto Natural Case, Keto Natural Case Amor, trabaja repostería desde su hogar en Guaynabo, su misión es satisfacer a sus clientes creando productos sin azúcar como alternativa de solución para conservar la salud, esta idea la nació a Dolimar Hernández durante la pandemia, pues anteriormente trabajaba postres con azúcar, pero quería hacer algo diferente desde su casa y cuidando de su familia, lo pueden conseguir en las redes sociales como Keto Natural Case Amor Keto Natural Case Amor Edwin, que es nuestro amigo de Allá de las Piedras, que es nuestro pintor Sí, pero quiero aclarar, un tipo súper trabajador, dedicado, la verdad que da gusto Es mi amigo, sí O sea, yo no sabía cómo trabajaba ni nada, dije, uy, miren la recomendación de Alex, imagínate pero, pero, Edwin, saludos a Edwin de Allá de los Piedras, un bravo, un bravo trabajando Edwin, pinta, Google, Bayard, el tipo va a hacer de todo, saludos, Edwin, y si usted quiere pintar su ¿Vamos a dar el número? Vamos a dar el número ¿Un pintor? ¿No le pregunté? Lo van a llamar un montón 787 787 376-5047 Si usted quiere pintar su casa ¿Cómo? 787-376-5047 Para mí el mejor pintor, pinta todo excelente, un pintor para su casa Edwin, 787-376-5047 Te lo dejo ahí, Edwin, que vas a tener 500 llamadas Nos vemos, vamos a una pausa, esto es Puerto Rico, gana Oye, entra ahora mismo, telemundopr.com para que eliges cuál es tu favorito Un poquito para atrás, un poquito para atrás, para adelante y para atrás